Seguimos aquí en Canal Nacional de Información SNI, hoy, miércoles 11 de mayo del 2022. Vamos a ver, eso era lo de Fulcar, de arriba. Ahora se me ha olvidado el nombre del director de DENORTE. El administrador de DENORTE, de la distribuidora DENORTE, da unas declaraciones que yo quiero que ustedes las opesen y si pueden escriben ahí. Él dice que en unos cuantos países, la mayoría industrializados, se va a la luz, pero aquí no. ¿Cuándo llegará el fin de los apagones a la República Dominicana? Llegó el 16 de agosto de 2020, en la República Dominicana no hay apagones. En la República Dominicana no hay apagones. Hay apagones en China, hay apagones en España, hay apagones en Inglaterra, hay apagones en el Líbano y en Puerto Rico. En la República Dominicana no hay apagones. Sopesen, yo creo que es una exageración de, debió decir, ha mejorado el servicio de energía eléctrica, pero no, que no se va a la luz. En este momento, hasta comprensible es. Yo no vengo aquí como un bate a darle al gobierno, como mucha gente cree. Hay unas cuantas plantas fuera de servicio, incluyendo a Punta Catalina. Bueno, hoy hay noticias sobre Punta Catalina. La tengo por aquí, déjame ver. Bueno, el Diario Libre dice que extienden hasta el 30 de mayo el mantenimiento de la unidad 1 de Punta Catalina. La unidad se encuentra fuera de servicio desde el 26 de marzo. Ahora, ¿qué hay con esto? Las autoridades de la central termoeléctrica Punta Catalina informaron que se han visto precisadas a extender hasta el 30 de mayo el mantenimiento de la unidad de la planta. Y a acuerdo a un comunicado, la extensión en el plazo obedece a que tanto la recepción de equipos, materiales y servicios, como las actividades a realizar, han tomado más tiempo de lo estimado, debido en parte a la crisis en la cadena de suministro a nivel global. Además, explican que la administración está haciendo la debida diligencia para que este proceso se agilice. Piden disculpas a las distribuidoras este, sur y norte. La unidad 1 de la termoeléctrica Punta Catalina se encuentra fuera de servicio desde el pasado 26 de marzo. Para ese entonces, se informó que estaría en un proceso de mantenimiento por 45 días. Esta situación se suma a los apagones denunciados en la región norte del país debido a la salida de dos generadores, de acuerdo a la explicación suministrada por las autoridades. Esperemos que Punta Catalina entre pronto y inyecte al sistema los kilowatts que necesita. Mientras todos esos problemas confluyen en el sector eléctrico de salidas de plantas, de facturación mayor, para decirlo de algún modo también, los precios no se detienen, señores. Yo no quisiera venir aquí y no quisiera pasarme una hora hablando de esto, pero eso es importante, eso es más importante que cualquier cosa. Lo que es eso y los medicamentos, y el gobierno no le echaba al ojo a los medicamentos, es una lástima, porque los medicamentos no deberían tener impuestos. Esa furia por grabar todo lo que usted tenga alrededor, hay áreas que usted tiene que ir tranquilo, porque son áreas neurálgicas. Así a simple vista, frío, ¿qué es lo que usted ve? Yo no estoy de acuerdo con que se graben alimentos, ni estoy de acuerdo con que se graben medicamentos. Y uno y otro son sumamente importantes, porque lo que se le está mandando una señal a la población, que para usted poder comer le tiene que pagar al gobierno, o que para usted poder entrar en un tratamiento médico, también tiene que pagarle al gobierno. Y los impuestos tienen que ser dirigidos a la producción y los servicios. Y cuando usted come, ni produce ni nada. Usted lo que está es manteniéndose con vida. Y cuando utiliza medicamentos, también es manteniéndose con vida. Entonces la señal que mandan los gobiernos, porque eso viene de Danilo Medina, los alimentos, es que si usted quiere comer, tiene que pagar mi impuesto a mí. Y eso no debe ser. No debe ser. Miren cómo está la cosa. Repollo, un repollo le cuesta 84 pesos. Más de un dólar con 50 centavos. Y eso es una barbaridad. Pero si usted quiere alimentarse sano, y eso que es criollo, un yogur, eso es medio galón, le cuesta 349 pesos con 95 centavos. 350. Y eso es otra barbaridad. Y si quiere ser vegetariano va a tener problemas también, porque, mire eso, esos son molondrones. Le cuesta 65 pesos en el paquete. Eso hace poco tiempo costaba centavos. Y miren cómo es que anda. Es arrasándolo todo, por todos los lados. Y vuelvo, insisto, el presidente así, con los brazos cruzados, que no tiene una varita más. Creo que eso no está bien. Coja ánimo, presidente, y márchele a eso. No tire la toalla, que usted lo que parece es que ha tirado la toalla y que entre el mal. Y eso no puede ser. Vamos a otro cambio. Vamos a otro cambio.